hola mis amigos travesías urbanas méxico dss pues caminando nada más bueno no ando caminando ando en el auto perdón porque lo grabó caminando pues voy caminando caminando voy andando por aquí por el que si me he bajado a caminar por aquí últimamente pero hoy quise grabar a través de mi carro sobre esta realidad batallón ligero de toluca en donde creen nada más y nada menos que en la colonia ejército de oriente aquí en la alcaldía istapalapa vamos a darnos un pequeño recorrido a esta zona muy pegadito lo que es la fe zaragoza y vamos a ver qué tal la experiencia del día de hoy yo en otras ocasiones he estado aquí en esta colonia a la altura de lo que es por ahí por la montada o por donde está la central de abastos de transferencia que está aquí sobre la avenida guelantado hace ya muchos años incluso pase un día a una iglesia por ahí y pues la verdad es que yo no he tenido malas experiencias más sin embargo mucha gente me ha platicado malas experiencias de esta zona ahorita vamos en el auto voy a una velocidad moderada de 20 kilómetros por hora obviamente pues es una zona de peatones y demás entre por la zaragoza ahí al lado de donde está la gasolina que está donde estaba el cinemex extinto de famosísimo del auto y cosas más y pues me metí y empecé a grabar entonces vamos a ver qué tal nos depara esta colonia nada más lo que sí es de que por mi carro no se ve chacaloso y la gente me mira así como que como que me mira muy con una mirada así media rara no así como que no quiero expresar mal pero así como que fuera de año no así como que esté bueno de aquí entonces si se me hace medio raro vean aquí vamos a agarrar hacia arriba es como nos marca mi google maps porque le puse colonia ejército de oriente entonces ya me redireccionó y esta avenida se llama que sal vemos aquí a la gente miren echándole los kilos en la bicicleta hacia un ejercicio chulado respeto a esa gente que anda en bici al de la moto respeta al peatón y también a la gente que sale a trabajar mira como esta gente que sale a poner su puesto y a salir por por la chuleta no trabajar van de cada día y además si puedes consume el producto de ellos finalmente es economía local si tu redireccionas un uber o un taxi hacia esta zona y luego te dicen no 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 voy para allá no te salen con que ya voy a guardar y pues así no entonces esa se llama venía que sal después de entró que con el batallón ligero de toluca ejércitos de oriente alcaldía listapalapa y te digo que venía sobre la lateral de la zaragoza y me metí por el cinemex a un lado de la gasolinera que creen que ahorita había un incendio bien cañón 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 ya no supe estoy monitoreando ahorita las noticias a ver qué pex porque si se se tornó bien 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 feo a la altura de entre peñón viejo y acatitla del lado de lo que es viniendo de puebla hacia lo que es zaragoza o metro patitlán entonces ya después pues veremos en la noticia pero empezó el helicóptero los servicios de emergencias como los bomberos las patrullas y las de tránsito y las ambulancias y demás se cabe destacar ahí está el escuadrón de la muerte que el ejército de oriente está enclavada en un cerro lo que era un cerro antes a un lado está la paraíso la joya el hoyo y demás me sigo internando aquí en lo que es el ejército de oriente pues bastante calles así medias difícil complicadas de circular pero yo voy sobre una de las principales en estas en esta realidad e incluso por aquí también está el campus 2 de lo que es la fe zaragoza muy cerca de aquí de esta zona también está en el campus 1 de la fe zaragoza la que está ahí en el acta o como referencia de metros puedo decirte que está de la town e incluso miren ya salía aquí a lo que es el campus 2 de la fe zaragoza vemos aquí los juegos los aparatos para hacer ejercicios voy sobre la batalla de santa rosa y esto que ven aquí a la izquierda donde están esa barda de sus árboles así como voy manejando del lado izquierdo donde están esos autobuses ahí a lo lejos ahí e inicia lo que es el plantel 2 la zona 2 de lo que es la fe zaragoza felicidades a todos los niños jóvenes adultos adolescentes y demás que se quedaron en la fe zaragoza que están haciendo sus exámenes y que pasaron incluso salieron de ella lo difícil no es llegar sino permanecer vean aquí es una concentración de muchas pipas y al ladito está lo que es la fe zaragoza campus 2 vale el vino sangre suicida travesías urbanas méxico recorriendo brevemente las calles de ejército de oriente digo brevemente porque es grandísima la calle la colonia ejército de oriente e incluso pretendía yo entrar por la zona de acá de donde voy a salir que sería por la montada pero ni siquiera sabía que por aquí se podía llegar a la fe zaragoza de este lado a la unidad 2 y vean sin querer eso es lo chulo y bonito de conocer y monitorear nuestra ciudad hermosa que es la ciudad de mexico no me fascina la ciudad de mexico incluso puedo decir que más que el estado de mexico ahí está la entrada de la fe zaragoza acceso caseta 2 y ahí está el puma bus y aquí pues universidad nacional autónoma de mexico facultad de estudios superiores zaragoza 2 ahí está ese es uno de los puma bus y ahí están los accesos ya lo checaron voy a agarrar hacia lo que es a la derecha para incorporarme a la avenida del latao me sigue marcando la izquierda para seguir conociendo lo que es la colonia ejército de oriente pero pues hasta aquí este videíto ya después vendré a grabar más ampliamente pero todavía incluso continúo en el ejército de oriente esta avenida se llama la avenida fuertes de loreto y ya me saca la avenida del atado de la del atado puedo agarrar a la derecha o izquierda derecha avenida zaragoza izquierda eje 6 rumbo a ermite esta palabra el vino entre paréntesis me voy a meter aquí para que conozcamos otro poquito más de esta colonia otros que te gustan cinco minutos vaya estás vamos a grabar batalla de celaya es aquí es uno también de los accesos de la colonia ejércitos de oriente yo considero que han de tener varias secciones no esta colonia no ubico bien pero bueno ya poco a poco iré conociendo así la zona por aquí es en donde les coja pues ahí está la iglesia miren casualmente ahí vine algún momento pero entré por la avenida del atado les voy a decir a qué viene verdad no así lo les digo nada más recuérdenme ni les digo a qué viene a esa iglesia les voy a dejar con la duda pero no son cosas malas de todo es transparente y bien continuó sobre batalla de de naco aquí se batalla de naco batalla de naco vemos ahí los centros recreativos aquí estos tubos amarillos con negros vemos ahí está la iglesia y pues travesías urbanas méxico siempre llevándote mostrándote parte de lo que es la hermosa ciudad de méxico si ha cambiado como no vamos a ver vamos a conocer un poquito hacia acá ahí hay un mercado una escuela continuó en el ejército de oriente parte de porque te comento que es grandísima ahí está uno de los mercados de esta zona y esta calle se llama figueroa r figueroa es el mercado local mercado batalla de celaya ahí está el mercado y esta callecita también te saca a la avenida del atado ahí vamos vean un poquito descuidado los parques aquí pero siguen teniendo sus aparatos vemos que hay muchos parques recreativos aquí para ejercitarse puedes entrar al ejército de oriente por varios puntos un área aquí de trabajo de los ojalateros la bandota trabajando y ya voy a salir hacia lo que es la avenida del atado pero así es mira puedes entrar por la avenida del atado puedes entrar por la avenida zaragoza puedes entrar por donde está la fe zaragoza por loreto y demás colonia ejército de oriente donde hay gente trabajadora gente de empuje gente de respeto y pues qué más puedo decir miren a mí no me ha pasado nada aquí en el ejército de oriente ni he tenido agravios de la gente de aquí así que yo no puedo hablar mal de las zonas ni de las colonias y la verdad es que jamás hago un mal comentario de las colonias porque afortunadamente siempre me han tratado bien entonces ya a cada quien le cada quien platica el cómo le va en la feria no por ejemplo la neta a mí en los rey la paz que es una zona donde incluso vivía me atracaron y me atracaron gañalmente y feo entonces ahí sí puedo yo expresar que está por ley sea la neta si está ahí ten cuidado cuando es por ahí pero de las otras zonas la neta no igual sobre avenida zaragoza que colinda con muchas colonias igual el centro ciudad de méxico cautemo también pero no generalizó colonia como tal vale dale like comparte suscríbete travesías urbanas méxico de ss la tristeza que vean eso sí me molesta que invadan las ciclovías el gobierno la alcaldía cuánto gastó de dinero en acondicionar estas ciclovías gran y la neta si son eso sí es pasado de pasarse de acá no la neta vean como invaden la ciclovía no son hadas y luego aquí los jóvenes hacen tianguis y la neta también esos tres carriles que dejaron igual se saturan ejército de oriente travesías urbana méxico de ss el divino sangre suicida saludos y hasta el próximo vídeo chulada forma comparte